¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Qué problema tiene? ¿Está nervioso? ¿Está como está? Hola. Ya, ya está. ¿Qué pasa, hombre? Hoy está más nervioso que nunca. No pasa nada. Tenemos aquí... Hoy vamos a jugar completamente al ataque. Dos delanteros que tenemos aquí al ataque. ¿Lo va a presentar? Sí, hombre, claro. Estamos en una semana clave. Venga, a ver. Te presento primero a Francis. Francisco García Romero, por favor. Si me presenta, me presenta bien. Vale. Hombre, por favor. Don Francisco García Romero, hombre. Esta vez no me ibas a pillar. Vale. Pero luego le voy a pedir el nombre completo de este señor. También te lo voy a dar. El completo. El completo. Y yo también. Te lo digo. No, no, que lo diga Chichi. José García Cuadrado, ¿tiene usted a bien, después de haber presentado a Francisco García Romero, presentar a este señor? Pedro Roberto Orellana. No, señor. No, señor. No. Roberto Pedro Orellana. Ah, sí, sí, sí. Orellana, dígame el segundo. No, en el segundo no me acuerdo. Correcto. Sí, señor. No, estamos en el concurso de Pizzería David. Estamos en el otro rincón. Esto es una maravilla. Eso es, sí. Pero, 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 por favor. José García Cuadrado. Sí. ¿Qué me dice de Francis? De Francis, ya te lo dije, ya te dije en una ocasión. Me preguntaste en una ocasión. Luego, compáramelo con su hijo. No, yo primero te voy a decir una cosa. Pero vale, pero vale, me quedo tranquilo. En una ocasión me preguntaste que quién era el jugador de Elda. Sí. Que más me había impresionado y te dije que es él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, sí. Vale. Él tenía, él tenía, por ejemplo, jugaba más o menos, por poner una comparación con, para los más jóvenes, decirle que el jugador que tenía el Barcelona, Romario, que tenía un parecido muy eso. ¿Qué te parece, Francis? Sí, sí, sí. Un amigo de Chichi. Y eso, él, no sé por qué no ha jugado más categorías inferiores, más categorías más arriba, porque... ¿Por qué no ha jugado en categorías más superiores? Venga, a ver, respóndele al Chichi. Creo que sé, primero porque no le hacía caso aquí a mi maestro, estaba todos los días machacándome, y después, bueno, pues son cosas de la vida y mentalidades, nada más. Yo, yo, yo creo, creo, bueno, creo, a lo mejor es el que me lo corrija. Yo creo que él, a la hora de entrenar y a la hora de, no sé, de tomárselo en serio, creo que eso le faltó. Creo, ¿eh? Pero me ha contado que cuando me llamó a las 4 de la mañana una noche que me iba a echar del equipo. Eso no lo conté. ¿Es eso rigurosamente cierto? A medias. A medias. ¿Puedo explicarlo? No, que va un poco largo de qué contar ahora. En otras ocasiones te lo contaré. ¿No ha parado tu programa? Sí. Dígame algo de Roberto. Bueno. Aparte de ser su amigo, claro. Sí. De Roberto. Si lo vea, que lo vea, ¿qué le voy a decir de Roberto? A mí es que como me gusta mucho esta foto. Roberto todo lo contrario que Francia. Es cierto, muy en serio y... Y bueno, era un pedazo de jugador. Me acuerdo un partido... ¿Qué partido? Un partido que, no sé si me rectifique él, con el Villarreal. El primer tiempo marcó tres goles. ¿Puede ser? Tres goles el primer tiempo. A 20 minutos metí tres goles. Tres goles metí el primer tiempo y era una pasada verlo jugar, hombre. Estamos hablando del equipo que tiene el Deportivo hoy en día de jugadores que tal. Pero aquí hay dos pedazos de jugadores que... Yo no sé, no se puede comparar el fútbol de antes a los de ahora, pero... Porque Francis, claro, ahora la labor que hacen los jugadores del Deportivo arriba, él no la hacía antes. Él era un jugador de área. Y... Y él ahora, Francis, sería muy complicado jugar de la forma que juegan. ¿Por qué, Francis? A ver. Eso lo dice Chichi. No, bueno, lo digo yo. Ay, 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 rectifiquemos al Chichi. Está permitido en este programa. Yo creo que ahora jugaría más que antes. Yo creo que... Bueno, en la época mía, me acuerdo yo de mi gran amigo Gastro Verde. Hombre. Que en el momento echábamos las pachangas, el primer codazo que me daba en el cuello era él. Porque resulta que me la quería pasar, me la quería dar a hueco. Y yo la pedía al pie. Entonces, como era un crío, pues te cabreaba mucho. Bueno, Gastro Verde tiene un corazón muy grande. Eso era un ambiente espectacular. Sonríe, Roberto, cuando ha nombrado a Pepe, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Él es un jugador diferente. O sea, es un jugador que puede jugar tranquilamente en esta época. Porque el talento que tiene, el talento y la habilidad que tiene, se hace falta. Hace falta en esto, pero le faltó más ambición. Ambición de decir, bueno... ¿Tú qué le decías tú a Francis? ¿Cómo? Roberto, ¿qué le decías tú a Francis entonces? Bueno, pues aparte cuando yo lo vi jugar, cuando lo vi por primera vez, tenía esa zurda. Esa zurda y la sabía regatear, pero le faltaba aguantar. Yo le decía que pusiera mucho los codos para protegerse. Y cuando se daban media vuelta, de intentar evitar todas las patadas que le daban. Pero él tranquilamente podía haber progresado más, pero claro, ya está en un mundo distinto. Le pasó lo mismo que a Cartagena. A Cartagena le pasó lo mismo. Cartagena era un jugador espectacular. Pero si están en Elda, tenían un trabajo aquí fuera, entonces se evocaron más a ese tipo de trabajo. A él le pasó igual. O sea, si hubiera tenido un poco más de ambición futbolística, hubiera llegado. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué me dices, Francis? Que sí, que lleva toda razón, pero eso me lo decían todos. Estaba ahí, me lo decían todos, pero bueno, es que... Como dices, estaba en mi casa, soy el menor de 10 hermanos. ¿Menor de 10 hermanos? Me tenía súper criado, malcriado. A lo mejor, como dices tú, me hubiera ido fuera. Hubiera sabido lo que es estar fuera solo. Yo, a lo mejor, hubiera sido otra mentalidad, pero bueno, yo la verdad que yo me he divertido mucho jugando a esto. No sé, yo porque yo he jugado por divertirme. Yo, si no me he divertido a un partido... ¿Cuál es la máxima cantidad que has cobrado en el Deportivo? Yo, bueno, yo... Espera, 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 espera. Eso no se ha dicho. Sí, sí, aquí se ha dicho. No, 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 perdón. Aquí lo he dicho hasta Manolo. Hasta Manolo lo ha confesado aquí lo que cobra el Deportivo. Yo creo que te voy a decir una época... Usted no lo va a preguntar, no lo diga, pero este hombre lo va a decir. La época de cuando yo vine con los Perena, con 16 años, me daba 50.000 pesetas al mes. Porque era su 16 o su 18 de esos, ¿no? Correcto. Y, bueno, yo estaba... Iba a firmar con el Hércules y son de honor, pero mi madre vio que era aquí y de aquí me quedé. Y después, cuando la otra época que vine con Maralo Murcia, no se lo cobraba. Porque yo iba toda la semana ahí a ver a Manolo y me abría el cajón y me daba dinero. ¿Quién le pagaban? Chichi, por favor. No, 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 no. Pero Chichi, por favor, que usted me ha enseñado... Venga, no diga, que me ha enseñado tú una lista con lo que se cobraba en la época. Venga, hombre, por favor. No quiero meter la pata, pero no... ¿Más o menos? No, 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 no lo sé. No quiero meter la pata. No se venía conmigo, ¿eh? No. Yo he dicho... Miguel ha dicho antes que no podía jugar ahora, pero es de la forma que se juega. Él, por ejemplo, era, por lo menos mi forma de ver, un jugador de área. Y ahora tú sabes que los delanteros juegan tapando, ayudándole al lateral y esa emisión yo creo que no te iba a ti. Pienso yo, ¿eh? A lo mejor te he equivocado. O no, Francis, ¿cómo lo ves tú? Tú eres más jugador de estar dentro del área y... Pero sí, bueno, sí, pero estoy dentro del área. Si pillo dentro del área son dos goles. Claro, eso sí. Hoy en día no se juega así. Pero, Francis, ¿quién es mejor? ¿El padre o el hijo? Yo creo que mi hijo. ¿Por qué? Porque se lo toma más en serio, le gusta mucho el fútbol, es muy disciplinado, es muy respetuoso con los compañeros. ¿Qué temporada ha hecho en el filial? Es increíble, ¿eh? Muy respetuoso con los entrenadores. Bueno, la temporada de filial ha metido 22 goles y ha estado dos meses de baja. ¿En qué se parece futbolísticamente a su padre? En nada. En nada. Eso te va a decir. En nada. Él tiene otra clase, es más rápido con balón, tiene más recorrido de campo. Yo era en dos metros. Yo no me pidiera cuatro, que ya el tercero a lo mejor ya me paraba. Y él tiene más recorrido y bueno, y después el año que ha pasado, que es un año espectacular. Oye, hablándote un poco, me ha impresionado, me ha impresionado esto. A ver, a ver. Lo he traído por eso. Maradona no, Orellana sí. Se equivocaron de argentino. Esto tendrá que darnos una explicación Roberto, digo yo, porque claro, no sé yo. Fijaros. ¿Esto cuándo fue? ¿En tu época mallorquinista? Esa, de esta, ¿no? Porque... ¿Esto es Mallorca? Esto es Mallorca. Este es un partido en el 82, en un partido del Trofeo Ciudad Mallorca. Y este partido no lo tenía que haber jugado yo. ¿Por qué? Porque el entrenador me lo dijo después. Porque habían estado hablando de mí, dirigentes y demás. Porque Lucien Mure entrenó al Barcelona. Entonces, pues, estuvieron hablando de mí. Entonces, antes del partido me decía, no sé si ponerte o no. Y yo, a mí me da igual. ¿Pero por qué pone esto de Maradona a Orellana? Porque fue el día que me lesioné. Vaya. El día que tuve una lesión y yo tardé casi nueve meses en volver a jugar. Me rompí toda la rodilla. ¿Era la lesión más larga que has tenido? Sí, sí. Y me costó mucho recuperarme. Y aparte, tenía 25 años y volaba. Volaba, literalmente volaba aquel Roberto de Arna. Era la mejor época mía y cuando mejor estaba. Aparte, no solamente... Aparte, digo, al día siguiente, pues, aquí se ve que... Al día siguiente, cuando yo me desperté, ya tenía los telegramas de... Me mandó uno el señor Vicente del Bosque, que era, en ese momento, el coordinador del fútbol base del Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Celta del Vigo, que también me quería llevar ese año. Y después compañeros y gente, y venían también muchos amigos de ahí. Bueno, y aparte, mucha gente que no lo conocía. ¿Cómo era aquel Orellana jugador de primera división? ¿Cómo era? Yo debuté con 18 años en primera, o sea, que con 18 años... Yo aquí en 25 ya volaba, imagínate, con 18 años. El problema es que en la época en que yo debuté, fue curioso, porque yo debutó con uno de los mejores entrenadores de Argentina, el señor Alfio Basile. Y tres, cuatro partidos después, pues, seguía jugando. Y ya llega la primera vuelta y yo seguía jugando. Pero un día, recuerdo que pasamos al entrenamiento y terminamos el entrenamiento y le dicen a todos, pasa a la oficina, pasa a la oficina. Cuando pasaba a la oficina era para cobrar. Y cuando llego yo, me dicen, no, tú no cobras eso. ¿Cómo que no? Le digo, si llevo tres goles, en primera división, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, tú eres juvenil y ya te lo arreglaron el contrato. Así me lo diga. ¿Usted puede venir desde esa corona? No, no, si yo, ese día, entonces agarré, me fui a la casa de mi prima, yo vivía a 1800 kilómetros de Buenos Aires. Me agarré, me fui a mi casa, a la casa de mi prima, me agarré una maleta y digo, me voy. ¿Cómo que me voy? Si yo estoy jugando aquí, estoy el máximo goleador. Y encima los cobró, digo yo, ¿qué hago yo aquí? Entonces, pues ya, me llamaron al presidente, me vinieron a buscar, no te vayas, Oriana, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y fue, empecé a cobrar, pero, nada, o sea, nada. Incluso me metieron en una fábrica a hacer biscafé para, como si fuera sueldo. ¿Y cómo llegas a España, Roberto? Yo llegué a España en un partido que yo fui, que jugué yo con San Lorenzo, en cancha de San Lorenzo, y me estuvieron viendo ahí el presidente, don Martínez Valero. Don Manuel Martínez Valero. Sí, estaba Jorge Dominici, que también jugaba aquí en el Elche, o en River, ¿eh? Estaba, también, no sé, estaba Gómez Bolino también viendo el partido y... Troviani. Otro viernes ya estaba. Marcelo Troviani. Yo estuve con ellos ahí. Y me vieron a jugar y, claro, dice que era un chollo por lo que yo costaba en ese momento, claro. Nos cobraban. Entonces, a Elche, ¿con qué edad llegas a Elche? Con 19 años. Con 19 años. Yo debutó con 18 años en febrero del 76, en abril yo cumplo 19 años. Yo soy de 19 de abril. ¿Cómo fueron tus años en Elche? ¿Cómo fueron? Malo, duro, porque tuve casi seis meses sin jugar. Yo, pues, seis, siete meses sin jugar porque me estaban nacionalizando. Y no venía a la nacionalización y ya me pegué un bajón muy grande y ya tenía ganas de volverme para allá. Y después ya, de esa circunstancia de la vida, me casé con una chica de aquí, de Hilda. Y me quedé. Después ya en el 78, 79, jugamos en Elche, estuvimos a punto de ascender allá en Getafe. Que con ganar el partido, eso nosotros ascendíamos a primera decisión. Y eso fue, había 15.000 ilicitanos metidos ahí en el campo de Getafe. Y, madre mía, qué manera de fallar goles se dio. Pero le pegamos un baño, empatamos a uno y no ascendimos, claro. Me echaban la culpa a mí, ¿por qué esto? Porque ahora ya, yo me tiré, yo jugué ese año, 32 partidos. Metí, no sé, yo nunca metía muchos goles en esa época, metía seis, siete goles. Pero era así, me hacían ocho, siete, ocho penaltis y que venían el otro y los pateaban. Imagínate, seis goles. No ha figurado en tu cuenta, pero había probado. Seis goles, lo metía yo, lo metía yo. Y lo que me pasó aquí en él, después vine aquí y me hacen el penalti también. A mi hermano, aquí lo meto yo, joder. ¿Cuándo y cómo juegas en el Deportivo? En el Deportivo, porque yo llegué... ¿Estuviste en el Recreativo de Vuelva también? Yo estuve en el Recreativo de Vuelva del 84, en el 84 hasta el 86. En el 86 quería, estaba un uruguayo de entrenador que, no me acuerdo el nombre, muy buen entrenador. Al final de temporada me dijo si quería seguir, pero teníamos que hablar. Yo ya no tenía ganas de salir, tenía la casa aquí y ya no tenía ganas de salir. Entonces ya me vine para aquí por las vacaciones sin haber, porque allá me querían todavía, querían renomar. Y ya hablé con mi mujer y le dije, ¿qué hacemos? Quedamos aquí, quedamos bien. Pero yo no llamé. Me vino a buscar los perenas y dice, Roberto pasa esto, aquel otro, esto. Venga, nos quedamos aquí, ya está. Y ya le le con él. ¿Para ti el Deportivo qué ha supuesto, Roberto? Ahora se lo voy a preguntar a Francis. Pues, como futbolísticamente, pues, me he divertido mucho yo aquí en el Deportivo, porque yo ya venía con 29 años, tenía yo, 29 años. Tenía una experiencia y... Pero, te digo que en esa época, no solamente, todos los jugadores profesionales antes, cuando llegaban a los 29, 30 años, ya bajaban el pistón, ¿sabes? Oye, ahora todo es completamente distinto. Está al revés, ¿no? Ahora, pero había un jugador en Elche que siempre decía, veterano, ¿no? Decía, tú cuando llegas a los 30 años, baja un kilo menos. O sea, de los pesos, ¿qué pesabas tú, 77? Bajar 76. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Tú vas a mi caso? Y hoy en día, efectivamente, está pasando eso, porque, claro, llegan a ver, se cuidan, se ponen hielos, yo qué sé, lo que se hace en el día. Y qué, jugadores de 37, 40, y eso es espectacular. Pero hay una cosa que favorece más de ahora a lo de antes. Antes nos mataban a patadas. Nos mataban a patadas. Yo iba a un corno, íbamos a un corne, y el corne, el labrito estaba mirando al que sacaba el corne, y ya ven trompada por aquí, trompada por allá. No solamente lo había preguntárselo a Ló, preguntárselo a cualquiera, que antes te destrozaban, te machacaban, te daban por todos lados. Y aparte, te pisaban, te decían de... A mí me da risa hacerlo de Vinicius, porque... Vamos a ver, yo, en un partido de recreativo de vuelo fuimos a jugar a Granada, y había un central que jugó en el Betis, no sé, un moreno era, y nos meten el primer gol, y el entrenador nuestro era un argentino, Tauriño se llamaba, que jugaba en el Madrid, y ese central me marcaba a mí. Y era una jugada así, pues, y empato el partido. No sé si, creo que estaba Castro Vélez en el partido, porque creo que no me acuerdo si estaba Castro Vélez, que era Granada. Como Granada, sí. Entonces, pues, va a sacar una banda, va a sacar de banda un compañero mío, y yo tengo la costumbre de poner los codos para protegerme, y me pongo de costado, y el chaval, pues, vino aquí, le pegué en la boca así, a él se pegó, cayó al suelo, le hizo un poco de daño, le hizo un poco de daño, y se me vino el moreno, me empujó, vino otro, te empujó, y se armó una ahí. ¡Oh, Dios! Te digo esto porque empezó la gente, el 7, el 7, indio, 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 y todo. Había, no te sigo, había 20.000 personas ahí en el campo de Granada. Los Cármenes. Sí, el viejo, el viejo del campo. El viejo Los Cármenes. 20.000 personas, indio, indio. ¿De entonces te llamaron indio? Sí, me llamaban indio. Pero lo gracioso es que después, en una entrevista, me dice, Roberto, ¿es que tú eres indio? Le digo, es que yo soy indio, no sé, mis raíces, donde soy de mis familias, son indios. Y cuando me decían raíces, más contento me ponía. No, como un insulto, si es lo contrario. A veces me da risa lo que pasa, el racismo, bueno, el racismo lo va a sentir toda la vida. Nadie va a quitar eso. Nadie. Que me diga alguien que va a quitar eso. No va a quitar nadie. Es una cosa ya que está metida dentro, aquí y en todo el planeta, ¿no? Pero lo gracioso era eso. Ya, te sirvan 20.000, indio, indio, y creen que te van a decir. Igual cuando iba a Bilbao, íbamos a jugar a Bilbao. Íbamos a Bilbao, indio, indio, no sé qué, indio. Y yo tuve un compañero, se llama Urtubi, que jugó en la de Bilbao, ganó las dos ligas. Y me decía, Roberto, dice, ¿no te voy a decir? Le digo, Imael, sí, yo soy. Imael Ruiz. Imael Ruiz. Y me llegó a su casa y sus padres, sus familias, se reían, ¿no? Y decía, no, 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 no. Oye, Francis, a ti te han dado muchas patadas. No. Oye, escucha, da gusto escucharlo, ¿eh? Yo estoy aquí y estoy alucinado. Bueno, claro que me daban patadas y yo... A él sí que le dieron muchas patadas. Yo lo único que hacía era recortar, pues me levantaba por todos los lados. Pero bueno, eso era lo que había y no te podías quejar, pero bueno. Oye, ¿y este hombre que tengo aquí, qué ha supuesto para ti? ¿Para mí? Bueno, para mí Kubitsch... Fernando Ligas-Fernández Kubitsch. Para mí Kubitsch ha sido lo más grande. El mago de Sada. Ha sido lo más grande que yo he conocido. Y bueno, teníamos una cosa buena y otra cosa mala. Teníamos las malas. Es que resulta que cuando estábamos hablando con algún equipo, nos enteramos de que Kubitsch había firmado en tal equipo, digo, ya nos ha jodido, tenemos que irnos con Kubitsch. Teníamos cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, espectacular. Tú viste... Bueno, era una gran persona. Y para Roberto, don Vicente Gauder, ¿qué me dirías? Bueno, don Vicente es un padre. Un padre, un padre, porque en el 86, 87, cuando ya estábamos en segunda vez, no teníamos un mal equipo, teníamos un buen equipo, ¿eh? Pero nos faltó esa agresividad de entrenador. Nos faltó alguien de que empujara, porque teníamos bastante calidad el equipo y se podía ver... Incluso tenemos la posibilidad... Antes se ascendía en tres, ¿eh? Sí, pero... Se ascendía en tres. Hacer a la inhalación y se iba a la cantina. Ya está, ya está. No, pero... Ya está. Roberto, eso que estás comentando tú del lado de él, lo comentó también el Castro Verde, las mismas palabras. No fue... Sí, no fue así. Ojo, ojo, que don Vicente ascendió, ¿eh? Sin embargo, don Antonio Ruiz era muy distinto. Ya está. Menudo de los tíos. No, pero la verdad es que yo... Era muy distinto a Ruiz a Gauder. ¿Cómo? Muy distinto a Ruiz a Gauder. La noche, el día. La noche, el día. El mejor entrenador que has tenido en el Deportivo, ¿quién ha sido? ¿En el Deportivo? Don Vicente. ¿Y en el fútbol? Para mí, el mejor es Víctor Espárraga. Víctor Espárraga. El creativo de Huelva. Era el que me quería decir, quédate, me decía, pero tú tienes calidad, tú tienes este. Le dije, Víctor, no quiero más. Le dije, yo no quiero, me voy para allá. Roberto, que incluso un día, un juvenil del eldense, un equipo de juvenil del eldense, lo vieron en el avión, en un avión. Y se levantó este Víctor Espárraga y dice, oye, ¿ustedes son de Elda? Dice, sí. ¿Sí? ¿Sí, Roberto Orellana ahí viviendo? Y que le preguntó. Y que vino y me lo dije. Roberto, ¿sabes quién preguntó por ti? ¿En el avión? El gran Víctor Espárraga. Me quedé con él. Me quedé con él de Valencia. Era un entrenador espectacular. Lo sabía todo el día. Aparte, jugó cuatro mundiales. Ojo, correcto. Y para Francia, esa parte de Kubitsch, ¿a quién citaría? No sé. Bueno, yo me encontré a Bordalás y Dauder también. ¿Bordalás y Dauder? Sí, son los tres que me ha marcado. Y después, como futbolista, aquí tiene a Reyes. Para mí, yo soy el mejor futbolista. ¿Cómo era aquel Roberto? Bueno, Roberto era espectacular. Para mí, ha sido el mejor futbolista de la historia alelense. ¿Perdón? ¿Puedes repetirlo? Para mí, ha sido el mejor futbolista de la historia alelense. Yo desde pequeñico, desde pequeño iba al fútbol porque vivía en la capo de fútbol y he visto muchos futbolistas muy buenos todos. Pero para mí, no ha habido futbolistas como él. Yo me fui, cuando fui más mayor, ¿te acuerdas? Nos fuimos una tarde y dije, vamos a recorrer bares. Allí, bueno, era un escándalo. Fotor Deu. Yo con 17 años dije, hostia, ¿a este quién es? ¿Este quién es? Correcto. ¿Déme de cuenta quién era? Bordalat. Bordalat me dijo en un entrenamiento, me acuerdo que me dijo que tú eras, bueno, que le habías dejado impresionado cuando llevo aquí. Eso me lo comentó Bordalat a mí. Aún lo comenta. Yo muchas veces le decía a Castrueles, no le pegue pelotazo, dáselo a los pies. Que corra, decía, que corra. Dáselo a los pies. Sí, yo comenté antes que no podía jugar ahora precisamente por eso. Porque ahora hay que correr mucho, bajar, subir y bajar y eso no lo veo yo a él, subiendo y bajando. O sea, el talento que él tiene, el talento que tiene él ahora, no le hace falta correr mucho. O sea, él con levantar la cabeza, hace tac, tac, y hoy necesita, hay muchos equipos que le están dando. Por ejemplo, en el equipo del Girona, si lo ves jugar al Girona, Riquelma, que sube y baja, pero en un momento determinado él se para surdo y levanta la cabeza, o sea, pumba, para un lado. Oye, Roberto, ¿y de este señor qué me dices? De Gregorio López Viro, ¿qué me dices de él? Ha jugado ahora, ya. Ha sido un, para mí, espectacular. Espectacular, dices que es francísimo. Un grandísimo futbolista. Con los dos pies. A mí me llegó a decir que uno de los mejores de la Quinta de la Buitre, ojo. Correcto. Que pegaba con la izquierda, con la derecha, bueno, tenía su defecto. Ha habido futbolistas muy buenos, tío. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Francis, a ver. Yo te hablo desde el gusto, que me gusta a mí el fútbol. Por supuesto. Yo, en defensa, ha habido mucho, pero no te voy a hablar de los defensas. Yo te hablo desde López Miró, Bernardo. Bernardo. Bernardo era muy bueno, sí. Orellana, Botella, Rodri. Dime algo de José María Botella. Bueno, Botella, para mí, un escándalo. Un escándalo. Me acuerdo yo, con 18 años, recién que sacaba el carnet de conducir, que queríme a ver una novia, una chavala, y no tenía coche y sabía comprar un XR2 nuevo. Digo, hostia, Botella, ¿qué coche? Digo, tío, tío, no me puedo ir. Y te tomo la llave. ¿Cómo le he hecho el tío? Otro de los grandes que ha tenido el Deportivo. En el 87, yo te digo, en el 87 teníamos un equipazo. Menudo partidato pegasteis en Bilbao, tú y en López Miró. Aparte, aparte, futbolistas... Tú y tú y ahí, Botella allí, ¿eh? También hay que valorar el tema de las personas, tío. Yo la plantilla que yo, con 17 años, que llegué con todos estos monstruos allí, Castillo, Morata... Hombre, ¿eran Toni Castillo? Bueno, yo era... Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí Toni Castillo, lo veis ahí con Roberto, precisamente. Y aparte... Cartagena, Castillo y Orellana. Eran buenas personas, tío. Y era buena gente. No teníamos peleas, no teníamos... Conmigo me querían siempre putear. ¿También fuimos al hotel? El quejero y el peker me metieron el corzón en el bate, ¿te acuerdas? A los veteranos le gastaban bromas a Francis, por ser tan joven. Y no sabían en la habitación, estaba con él. Y cogimos la zapatilla de Peque y el quejero a tirarnos bajo el jugador. Cosas de esas, que eso era espectacular. Era un ambiente... Es que estamos hablando de hoy en día. Qué equipo este también, ¿eh? Qué equipo este tan bueno, ¿eh? Juan Villena también era muy buen jugador. Un futbolista muy bueno. Chechu, que falleció, por cierto. Gran Chechu. Tiene 102 años de historia, ¿no? Correcto. Nada más y nada menos. Ahí tenéis a Roberto, por ejemplo. Aquí hay que valorarlo todo. Desde los directivos que han estado. La gente de Elda, que cuando ha habido problemas de jugar, la gente de Elda. Pero es que esa es la diferencia que hay. Ahora y actualmente. Porque actualmente tienen un potencial económico enorme. Claro. Porque también ten presente una cosa. Llega la Navidad, dices, hay cuatro o cinco que no me gustan fuera y que traen otro. Y antes no era así. Antes no abrían el pase hasta que terminaba la temporada. Y ahora te traen cuatro jugadores, te echan a cuatro y te traen otros cuatro. Y el potencial económico que hay hoy en día no, no, no. Hombre, yo te digo, yo me pasé, yo me pasé casi, bueno, pasamos cuatro o cinco meses sin cobrar, ¿de acuerdo? No me digas. Mira, yo era el máximo. Quiero ver, yo me acuerdo un día, yo me acuerdo un día que llega el Vectorio Loperena. Hombre, Juan José Loperena, agárate. Un saludo para todos. Y todos sentados ahí y estaba el señor Antonio Ruiz, estaba ahí. Estaba todo ahí metido, ¿no? Y claro, viene Loperena. Yo no sabía por qué era. ¿Qué pasaba ahí? Entra Loperena a la puerta y dice, bueno, señores, dice, aquí se está hablando mucho que yo debo mucho dinero a los jugadores. Y yo lo miro y digo, se me mima de cuatro o cinco meses. Y yo no dije nada, no dije nada, ¿no? Empezó, a ti no te debo nada, a ti no te debo nada. Llegó a uno y le decía, a ti hace diez minutos que te he pagado. A ti no te debo nada, a ti te pagué ayer. ¿Y cuando llegó usted qué? A ti no te debo esto, a ti y me mira a mí, a ti te debo todo. Y me quedé yo, a ti te debo todo. Y pues llegó al entrenador y le decía, a usted no le debo nada. Señores, ya sabéis, venga, así, pero con un coraje el tío, bueno, cierra la puerta y yo me quedo mirándole a todo. Es sinvergüenza, tío, usted de cobrando y yo sin cobrar. Yo era el más íbola con el edad y yo le digo al ministro, le decía, bueno, muchacho, ¿qué muchacho? Ni qué nada, ¿a usted le han pagado o no? Le dije yo, ¿a usted le han pagado? Sí, y a mí no me han pagado, así que yo me largo. Y agarré y salí y me fui ese día. ¿A ti tuviste varios meses sin cobrar? Bueno. Vale, gracias. Yo de verdad que, como dices, yo es el equipo de mi pueblo y yo eso no lo tengo. ¿Entonces para ti el deportivo qué ha supuesto, Francisco García Romero? El equipo de mi pueblo, yo nunca he tenido, si no jugaba en el de ese por dinero, yo, bueno, le he dado todo. Es mi equipo y ¿para qué voy a hablar si me han pagado o no me han pagado? Han hecho la gente lo que han podido. Han hecho pocas buenas y pocas malas, pues la gente ha hecho lo que ha podido. Simplemente eso. A mí todavía me deben 400.000 pesetas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Que me deben 400.000 pesetas del Deportivo. El Deportivo todavía te ha dado unas 400.000 pesetas. Aproximadamente unos 2.000 y pico de euros. Más o menos, muy bienvenido sea, lo digo yo. ¿Lo va a reclamar? No. Es una broma, hombre. Eso queda en el corazón de uno y ya está. Es una broma, hombre. Y de los chicos, de los chicos, sí, es una lástima porque el Deportivo siempre ha sacado muy buenos futbolistas. Es que estamos hablando de los jugadores de ahora que son muy buenos, ¿qué tal? Pero es que han pasado muy buenos futbolistas por aquí. Pero ahora, ¿cuántos jugadores de casa hay en el primer equipo? Sergio Ortuño e Iván Forte. Usted me ha dicho, Roberto, que usted ha entrenado a Iván Forte. Sí, Forte estuvo conmigo. ¿Cómo era aquel Iván? Corrió por un lado, corrió por otro lado, espectacular. En todo terreno. Igual que Luisito Toménez, también tuvo un hijo de Cristian, también tuvo un hijo de Cristian. Cristian Bustó, por Dios. Dígame algo de Iván Forte. Bueno, yo a Iván Forte lo tuve en infantiles y yo estoy al contrario de lo que dice Roberto. Yo le dije que corriera menos, lo puse ahí de medio centro, digo, no corras tanto y corta balón y la toca. Al contrario que él, pero bueno, ya se veía que tenía... Van Hachizo el problema es, como dice él, es que le den la oportunidad. Si tú tienes condiciones y no te da la oportunidad, pues no puede demostrar simplemente eso. Pero ya se veía venir. Lo curioso, digamos lo malo, es que Elda ha producido muchísimos jugadores muy buenos, muy buenos. Y que tengan que venir jugadores buenos de otras categorías para poder ascender a segunda. Ojalá y yo creo que va a ser bien. Sí, pero eso existe en todos los sitios de España. Bueno, pero te digo una cosa... Pero Roberto, perdona, ¿tú conoces el Che? Cuántos futbolistas del Che han militado en época con la del Che. Y en el Mallorca también pasó igual. Lo que pasa es que en Mallorca agarró una camada también muy fuerte, cuando salió Nadal y toda esta gente. Miguel Ángel Lavar y compañía. Claro. Pero aún así, por la tensión del año que nosotros teníamos en el 86-87, 87-88, teníamos nosotros casi más de la mitad de chicos de aquí. Sí, 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 a ver. Boni, estaba Jero, Peque, Ramirez, Cartagena. Sí, 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 mucha gente. Ya apuntaba tú. El otro, el Chubica también que estuvo aquí hace poco. Y Marco Antonio también estaba. Pero Marco Antonio ya la podemos meter que estamos aquí. Es nuestro porque ha vivido toda la vida aquí. Marco, lo miró, que también está viviendo aquí toda la vida. Marco Antonio ahora jugaría titulado, porque ¿cuántos kilómetros hacía? Fenómeno, un fenómeno. Marco Antonio, por favor. Marco ha sido un muy buen futbolista, en el sentido de que siempre, si querías ponerlo para la derecha, lo ponías por la derecha, por la izquierda, o en la lateral. Te rendías en donde lo ponías. Pero Roberto, ¿cuál es el mejor futbolista que has visto en un campo de fútbol? Johan Cruyff. ¿Por qué? Por todo lo que tenía. La habilidad, genialidad, invento todo. La velocidad que tenía, la inteligencia que tenía y todo. Yo me acuerdo, en el año 72 yo tendría 13 años. Yo vi un partido de la Copa Intercontinental entre Independiente de Argentina y el Ajax. Yo estaba viendo por televisión. Hice una jugada, yo concluí. Lo dejó a todos. Era anormal. Todos iban tortugas y él era la velocidad. Y le pegaron patadas por todos lados, ¿sabes? Pero yo dije, yo me levanté del sillón y le digo, chiquito, le digo, madre mía, ¿este quién es? Dios mío. Dios mío. Y después ya cuando llegué aquí yo sabía, ¿sabía quién era? Madre mía. Y en el 34 la rompió. ¿Y para Francis? Yo, Maradona. Maradona. Era mi espejo. Yo al final nada más verlo tocar el barro. Ya no necesitaba que... Yo es que el fútbol lo veo distinto. ¿Y una vez has visto a Messi? ¿Maradona o Messi? Yo, Maradona. Maradona, Messi, Maradona. Maradona o Messi. Argentino, Orellana. Son iguales. Ah, son iguales. Sí, para mí son iguales. Prácticamente. Quizá Maradona un poquito de agresividad que tiene Leo. Pero ojo, eh. Que Leo con se enfada también empieza a pegar, eh. ¿A qué fichabas? Tienes que fichar uno o los dos. No, yo creo que los dos. Para mí, de los dos me quedo en Johan Cruyff. Me quedo en Johan Cruyff. ¿Johan Cruyff por delante de los argentinos? Para mí sí. Madre mía, por delante de los argentinos. Tú me estás hablando de jugadores de fútbol mundiales. Correcto. No me dices de argentinos. No, no, no. Hablo en general. Pero que por delante de los argentinos Johan Cruyff. Bueno. Vale, vale, vale. Era espectacular. No sé si lo habéis visto alguna vez. Sí, claro. Sí, sí. Yo jugué en contra de él con el Elche, un partido de liga. Y yo me pasé todo el tiempo viéndolo a él. Míralo, miraba y daba, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Es espectacular. Despedía esa genialidad, esa... Era increíble. Oye, Roberto, veremos el año que viene el de ese Elche en segunda división. Yo creo que sí, eh. Te digo una cosa, eh. Después del partido que lo vi contra el Castilla, lo vi en parte de la división. ¿Qué te pareció el Deportivo en Madrid? Pero mereció ganar, eh. Aparte que mereció ganar. Lo que pasa es que en el segundo tiempo se ha... Después del penalti quizá. Después del penalti. No, no, no. Porque después del penalti también tuvo una ocasión, también una o dos. Pero no me gustó el Castillo. Yo pensaba tanto hablar del Castillo. Pues yo hablaba con él y digo, hostia, le va a tocar el Castillo. Y lo veo jugar al Castillo. Para mí mereció ganar. Si le mete el segundo, le mete dos, tres goles. Seguro, eh. Ahora, ahora... Ahora hay que jugar aquí. Hay que jugar aquí. Presión. Cuatro mil personas. Es el Castilla del Madrid. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. No le dé vuelta. No le dé vuelta. Es el Madrid. No le dé vuelta. Porque si esto hubiera sido también al revés, también hubiera pasado igual. Tengo presente. Al ser eso, siempre presiona a mucha gente. Por no decir a uno. A mucha gente. Y ojalá. No presione. Yo, mañana, si salen a por él, le gano el partido. Seguro. Estoy convencido. Hay que salir a por el Castillo. No hay que especular. Nada. Ni amortizar el empate. Chavales tienen calidad. ¿Qué jugadores del Deportivo te gustan de los de ahora? De los que has visto esta temporada. ¿Qué jugadores? El delantero, el Nieto. Manu Nieto. Manu Nieto. Ese me encanta. ¿Te gusta Manu Nieto? Me gusta. Y aparte, cuando lo quitaron, se enfadó. Se enfadó con razón. Se enfadó con razón porque él era el único que se demarcaba. El único que provocaba. El único que machacaba. No me apriete, Chichi, que llevo chanclas. ¿Cómo es el fútbol? Chichi, ¿cómo es el fútbol? Pero no me apriete que vamos a subir el domingo y luego le cuento la película. Ya he dicho. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Usted lo sabe. Esto es malas alturas. Esto es fútbol, hombre. Por favor. Después de ver el partido el otro día y después de hablar con Roberto, estoy convencido que vamos a ganar. Lo dijo otro día la tertulia que vamos a ganar fácil. No sé por qué. Bueno, de fácil. Bueno, fácil. Vamos a robar. Chichi, no me diré. No me diré. Chichi, no me diré. De ganar. Pero es que estamos hablando de los chavales de Castilla, pero es que el del Che son muy buenos. Deportivo de Tulekispa. Son muy buenos, tío. Es que son muy buenos. ¿Quién te gusta el Deportivo? Bueno, a mí me gustan varios. ¿Quiénes son? Yo creo que el central este rubio, ¿cómo se llama? Carlos Hernández. A mí es media defensa. Sí, muy bueno. Y después tiene el centro campo, Ortuño lo hace muy bien. ¿Te gusta, Sergio? Y Soberón lo hace muy bien también. Mario Soberón. Sí, y Ortuño también lo hace muy bien. Y yo te digo que son muy buenos. Son muy buenos. Porque si no, mi chiquillo hubiera debutado. Si no hubieran sido tan buenos. Perdón, perdón, voy a repetir la frase que si no hubieran sido tan buenos, el hijo de Francis ya hubiera debutado. Hubiera debutado. Bueno, si no hubiera tenido aquello, el apeticitis, que el que fue, si no recuerdo mal, habría de debutarse. Bueno, pero de todas maneras, de todas maneras lo que ha aprendido, me sobra. Yo no lo vi fuera, el chico, ¿no? Buenísimo. ¿Sí? El hijo de Francis es muy bueno. ¿Por qué está aquí el padre? Miguel lo ha dicho muchas veces, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. Pero que se te creen en el Leches, son muy buenos. Es un equipazo que tiene el Deportivo, no nos engañemos. Es un equipazo. Habrá tiempo que no haya un equipo. Pero el Deportivo partido aquí es... Regular. Yo pensaba que ascendían, pero después ya se quedaron, se quedaron... Regular. Ahí hubo una fase de campaña. Hubo un bajón ahí. Pero el Deportivo sigue invicto desde el 17 de abril del año 2022. Lleva veintipico partidos sin perder en el da de Roberto, ¿eh? Estadística. No sirve para nada. No me diga. No me diga. Pero tú hablas de la... El Deportivo partido en Castilla, pero nada más ve la personalidad que tuvo en el Dense allí, tío. El año es tremenda. Real Madrid-Castilla. Por el Dense allí tuvo una personalidad que dijo... Por encima de Castilla. Aquí estamos. El año que ascendimos nosotros a primera con el Mallorca, a cuatro partidos podíamos haber ascendido nosotros. Viene el Cádiz a jugar a Mallorca, a reventar el Luis Incharr. El Luis Incharr. A reventar. Entonces, empatando o ganando, ascendíamos. Perdimos 0-1 con el gol de Mágico González. No me asuste, Roberto. No me asuste, Mágico González. Por eso te estoy diciendo, mira... El Salvadorino del Cádiz. La presión es bestial. Por lo tanto, nos está diciendo que no nos fiemos. No, no. Yo te digo una cosa. Por experiencia... 100% en segunda. Por experiencia. A ver, perdón, repita. 100% en segunda. Madre mía, o sea, la cautela hasta aquí, ¿vale? Y aquí ya la explosividad... Mira qué te digo. Si no hubiera tocado el Alcorcon o el Castellón... Me daría más miedo. Estoy de acuerdo contigo. Por lo tanto, al final yo creo que es mejor que sea un filial. Porque estos futbolistas son tan buenos que es que estos partidos saben jugarlos. Correcto. Es que la diferencia con los chavales. Correcto. Los chavales vendrán y estos saben jugar estos partidos. Correcto. Yo sigo pensando que no hay que menospreciar a nadie. Aquí los chicos... El Castilla es el mejor visitante de toda la primera red. Eso te iba a decir, o sea, son jodidos y son jodidos. Pero hay una cosa clara, que el equipo... Pero ahora se juegan con presión. Ahora los chavales juegan con presión. Eso es verdad. Los dos equipos con presión, ¿eh? No, no, no. No, el Castilla no juega con presión. Yo creo que el Castilla no va a jugar con... El Castilla no tiene presión. Y el Deportivo sí, claro. Los primeros... No, no, déjame obrar a mí. Lo último, cuando falló el penalti en el lense, fue cuando en Castilla mejoró un poco. Sí, señor. Porque como diciendo, se quitaron un poco el peso de encima al Madrid. Mientras estaban... Que no se habían podido. Y el Deportivo fue con mucha personalidad. Fue muy bien, le dio muy bien el partido. Vamos a ver, el Castilla... Y hay un jugador que se llama Sergio Arribas, que a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Un zurdito, estilo Francis... Juega en el Madrid. Uf, cuidadito, ¿eh? Te digo, te digo, el Castilla, el Castilla, no es que tengan mucha presión. Porque ellos, chicos, ya tienen medio asegurado su futuro. Porque donde vayan van a ir, a cualquier equipo es bueno. El Eldense no. Yo te digo, no, yo te digo la verdad. Yo he visto casi todos los partidos de segunda división. El Eldense. El Eldense, si asciende a segunda división... ¿Se quedaría con pocos jugadores? Se tiene que dar por lo menos 10, 11 jugadores nuevos tienen que traer. Como mínimo, 11 jugadores nuevos. ¿Habéis visto algún partido de segunda división? Sí, por supuesto. Madre mía. Bastante, sí. Hay una calidad impresionante. Hay el último partido, levante a la B. ¿Qué partido, eh? Dos equipos de primera jugando en segunda. Esquipazo, hombre. Por esto estoy diciendo, si asciende el Eldense, ya veréis, va a ser un cambio tremendo. Yo lo único que no quiero es que ya por lo menos... No, porque te apretan menos. Correcto. Tú vas a tercera división en segunda B y te dan aquí. Tú en segunda y en primera te dejan jugar. Bueno, no sé. En segunda B, únicamente dos o tres partidos he venido porque aquí viene Conchillo al Deportivo. Pero en segunda división hay una calidad impresionante. Las Palmas. No es como juega. Las Palmas están primeras. Las Palmas están primeras. Las Palmas están primeras. El Villarreal. Te pintan la cara de menos que cantan gays. Yo lo voy a jugar al Deportivo, claro. Pero yo te digo, si llegas a ascender, mínimo 10, 8, 9 jugadores van a tener nuevos. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. ¿Sabes lo que creo, Roberto? Que van a ser más. Pero mira, en el caso de nosotros, nosotros ascendemos a primera división con el Mallorca y la mitad de la plantilla se quedó. Porque teníamos esa calidad, teníamos ese talento, ¿sabes? Pero no es que no tenga talento ni calidad esta plantilla. Yo lo he visto otra vez y algunos partidos no me gustaban, otros me gustaban. Pero, te digo la verdad, después de ver todos los partidos en segunda división, madre mía. Hay una diferencia bestial entre... El caso es que esto es histórico. Absolutamente. Yo creo que la gente... Hombre, por favor, Roberto, por favor. La gente de Elda creo que aún no somos conscientes de dónde estamos. No, no, no. Porque ahora mismo tienen que estar todos los balcones del pueblo con las banderas, los coches por las calles. Te digo la razón. Qué lástima. Pero fíjate, Francis, que hemos estado, Roberto, en promociones de ascenso, que hemos visto partidos en Elda con 8.000 personas. El día de Mallorca ve 10.000 personas en partidos de Copa y que solamente puedan entrar 4.000. 40 años después. Bueno, pero hace un año vamos a ser coherentes y vamos a ayudar y vamos a ser también... Hace un año... Vamos a ascender. No, pero sí, pero hace dos años habían 500 personas en el campo. Entonces, sobraban 3.500. Sí, eso sí. Es que todo lleva su... No pensaba yo que se iba a llenar el campo ni con 4.000 ni siquiera. Todo lleva su proceso. Eso es verdad. Yo creo que ahora si está en segundo, pues entonces ahora otra maquinaria hay que modernizarse. En segunda nos falta campo por todos los sitios. Claro, y en tercero hace... Pero no te tardan hace mucho. Hace dos años habíamos... Yo he ido al fútbol y habíamos 500 personas. Sí, sí, sí. Vamos a hacer esfuerzos. O sea, ¿qué vamos a ascender, no? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que vamos a ascender. La veteranía que tiene el equipo... Yo creo que sí. Ahora sí, ¿no? Hay que tirarlo al pozo. No, pero no, por Dios. No, por Dios, Roberto. Francisco lo tiene claro. Tranquilo porque Francisco... Clarísimo. ¿Tienes entrada? Sí. Clarísimo. ¿Tienes entrada? Sí, claro. ¿Tienes entrada? Sí, pero... He llegado a un acuerdo con Roberto que la vamos a vender las dos. Pero, tío, tenga en cuenta que en una página llamada Mil Anuncios... Sí. Un señor... No sé, creo que es el da, pero no estoy seguro. Creo que sí. Vende su entrada por 950 euros. No. Sí. 950 euros. ¿Qué me parece? No, otra... Una locura. Ese no es el delense. Eso no es el delense. La venda 950 euros. Porque está el domingo ahí... Está el domingo ahí y no tiene precio. No lo ha vendido todavía. Pero sí, me han dicho que están vendiendo... En general se están vendiendo algunas entradas a 250 euros. Sí, alguna... A ver, también me han dicho nada. Estas sí que son más. Yo creo que está en el campo no tiene precio. Está en el campo el domingo no tiene precio. No tiene precio. Rafi, muchas gracias. Es un placer. Espérate un segundo. Dígame. Cuidado. Cuidado. Cuidado, eh. Estoy aquí a mi amigo Tizi le prometí... ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Eh! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! La camiseta que yo debuteo... ¡Camiseta histórica, promociones, Maisha! ¡Eh! ¡De verdad! ¡Quimada por Rafi! No, me dijiste que Facu Koi iba a poner en cuadro. ¡Cumbre, hombre! No, 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 no... ¡Chichi, no regales camisetas, Léa! No regales camisetas, Chichi. En mi anuncio no nos la ponemos. Está la poniendo cuatro ahí de Pacu Koi. El once de Franci. Roberto siempre con el siete, casi siempre con el siete. Y Franci con el once. Muy bien. Esta no se puede regalar que usted siempre regala. A todo el que le pide. Se cae sin camisetas. ¿Va a poner en un cuadro? Va a poner en un cuadro la pondrá el tío. Falcon 3 tiene que tener esta camiseta debidamente marcada, Chichi. Sí, señor, sí, señor, la haré. ¿Qué le ha parecido? Pues una sorpresa mural. Me alegro un montón. Mira que regala yo camisetas. ¿Qué le tiene que la tengo ahí? Y ahora la ilusión que me ha dicho que me regalara él. Qué bonito. Muy bien, muy bien. Cosida por Agustín Hernández. Hombre, el gran Agustín Hernández, ¿eh? De la marca meiva, ¿eh? De la marca histórica meiva. De la marca meiva. De la marca histórica meiva. De la marca meiva. De la marca histórica meiva. De la marca histórica meiva. Repita, repita, por favor. Que Franci es un artista fuera de dentro, es un figural. Ya conté, lo conté una vez lo de Akkoi, no hace falta contarlo más. Chichi, gracias. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos el domingo en el estadio, ¿eh? Sí, seguro. Para ascender Roberto y Franci. Sí, un placer. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Chichi.